¿Qué onda, po? Ando grabando material tras de cámara para subir al habla virtual. A las 11 de la noche con 19 minutos, 20 minutos, estás haciendo videos tras de cámara. Ni modo. A la gente no le interesa estarnos viendo qué hacemos a las 11 de la noche. Ellos quieren ver el material, material. Bueno, entonces, moja, ahí lo estás trabajando, casi. Ya va a ser que nos van a correr todos por estar sacando videos así. Pero bueno, ese es tu problema. Mira, te voy a copiar el video del circuito que dijimos en la clase número 3. Te lo vamos a agregar en el área virtual. Te lo voy a enviar a la USB de juegos. Así que te lo pongo por ahí para que lo edites. Me equivoqué un montón de veces, pero créeme que ya a estas alturas de la noche ya no aguanto. Ni modo de editarlo. Más que gran tormenta que cayó, no te costó venir. Es cierto. Oye, mira, ahorita está copiando. Mira, así que... Mil años se va a tardar esa cosa. Pues sí, sin recursos tenemos peor. Ahí estamos haciendo la frente bien. Ay, no. No puede ser. Eso faltaba. Que se fuera a la luz. Clásico. ¿Quién es el país? Hoy ya no vamos a recuperar el... Ya no vamos a recuperar todo el contenido. Ojalá no se haya arruinado la USB. Ah, qué bien. Ay, Dios. Uy, chica. Ah, no puede ser. Se nos fregó. Se nos dañó. Te juro, se nos dañó. Intentémoslo. A ver, tal vez podamos recuperarlo. Ni modo. Hola, amigos. Pues quiero comentarles que acabo de vivir una gran tragedia. Estaba copiando el video que iba a subir en el aula virtual acerca del circuito que vimos en la clase número 3. Y por desgracia, si me ven así todo reventado, todo estallado, hasta barbudo, si lo observan, es porque estaba trabajando tipo 11 de la noche. De hecho, son ahorita las 12 de la noche con 3 minutos. Y estábamos trabajando con Byron. Y él estaba copiando el video para que se lo llevara y en su casa editara. Pero se fue la luz. O sea, me acompaña la mala vibra. Pues, se fue la luz y no tengo UPS en mi computadora. Y se me dañó. Le había dado cortar y pegar al video porque también ya no tengo disco duro. El precio de disco duro. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que ahorita les voy a mostrar que aquí está la USB. Aquí está Juegos en Juegos, le di. Aquí hay una foto. La cual sí se alcanzó a copiar. Y esta es una película que yo quería ver. Pero bueno, el video no está. Pero debido a que me siento comprometido con ustedes. Ya habíamos grabado y nos había quedado pero perfecto el video. He conseguido, gracias a la asesoría de nuestros amigos y nuestros colegas de Wondershark, el programa siguiente. Finalmente, ustedes en su navegador ingresan a esta dirección que se llama recovery.wondershark.com que es una aplicación que te ayuda a restaurar los archivos perdidos. Ya sea de tu memoria micro SD, de tu USB, de tu cámara fotográfica que tiene memoria interna, etc. Es una aplicación que tiene muchos usos y técnicamente puedes recuperar la información perdida. Así como me acaba de pasar. Van a ingresar a esta página que se llama recovery.wondershark.com Van a descargar la aplicación acá donde dice Download para Windows. Y si en un caso, tú eres Mac, le das aquí la opción de Mac que puedes ver en la pantalla. Ingresas aquí. En mi caso, yo trabajo con Windows. Voy a darle Download. Loa, descargo la aplicación. La vamos a instalar. Ahorita. Le da que sí a los permisos. De instalación. Ok. Le vamos a dar Install. Vamos a ver cómo nos recupera el video porque la verdad no quiero quedar mal con todos ustedes. Ahí pueden ver el proceso de instalación. Yo me siento como comprometido porque es material inédito para las personas que se han suscrito a nuestra habla virtual. Que son parte de nuestras clases y que son parte de nuestro contenido. Voy a acelerar un poquito el video porque si no lo voy a aburrir en todo lo que instalo. Bueno amigos, ya terminó la instalación. Le vamos a dar Start o comenzar. De hecho soy bilingüe, por eso sé qué es lo que dice. Quiero ver. Vamos a instalarlo. Bueno amigos, esta es la interfaz de nuestro programa. La cual les puedo decir que a primas y primeras me parece muy bien. Porque le da todas las características que poseen de almacenamiento las unidades de disco duro. Y aparte de eso los periféricos de almacenamiento. Como podemos ver, aquí me he detectado mis cuatro discos duros. Me he detectado mis dispositivos externos. Que son las dos memorias que tengo conectados en la computadora. Vamos a observar si es real. Lo siguiente es esto. Vamos a seleccionar mi memoria porque ahí es a donde perdí. Me voy a ir otra vez a la parte donde estaba la memoria. Y aquí perdí donde estaba copiando mi video. Me regreso acá y le doy Iniciar. Entonces cuando le doy Iniciar el programa. Él empieza a hacer el escáner. Observen. Ah, ahí está. Me está encontrando. Me está encontrando. Los videos y las carpetas que tenía borradas. Ey, que está pero súper excelente. Bueno amigos, como pueden observar el programa sigue escaneando. Hasta ahorita me he encontrado 49 archivos. Yo no sé cómo puede ser tan perfecto este programa. Que me está recuperando cosas que ni me acordaba que tenía. Por ejemplo, ahí tengo este logo que está acá. Que lo voy a censurar debido a que es mi trabajo. Y puede haber problemas con el derecho de autor. Pero aquí tengo mi película. Y tengo la imagen que ustedes observaron aquí en la carpeta. Observen. Solo tengo esta imagen. Y solo tengo la película del show de Truman. Pero si yo me voy al escaneo que está haciendo el programa de memoria OCB. Me está como rescatando todos los archivos que yo tenía. Y que de hecho ni me acordaba que estaban ahí. Por ejemplo, estas carpetas de temporales. Y el de Spotlight. Esta carpeta que tenía yo. Y hace como que tengo casi un año de tener esa memoria. Y estas carpetas las borré hace como dos meses. Hace como dos meses las borré. Más o menos por ahí. O sea que este programa está súper fantástico. Se los recomiendo para que ustedes puedan rescatar. Ya sea de su memoria microSD. De su memoria USB. O una unidad de almacenamiento de disco duro que ustedes tengan externo. Bueno, sigue el 50%. De hecho siento que el programa está batallando por encontrar todos los archivos. Y les puedo jurar. De hecho, estuve leyendo un poco lo que se estaba instalando en el programa. De que este programa es bien bondadoso. Porque puede recuperar fotos, videos, documentos. Ya sea Word, Excel, PDF. También archivos de programa. Proyectos de edición. Si ustedes guardaron una carpeta con proyectos de edición. O archivos de registro de cualquier índole. Él los puede recuperar. De hecho, a mí me ha apantallado mucho. Porque la carpeta Spotlight. Hace dos meses que la borré. Porque formatea la USB. O sea, que si ustedes formatean su USB. O formatean su unidad de disco duro. También tengan en cuenta que les va a recuperar. Hasta lo último que a ustedes se les ocurra. Bueno amigos. Ahorita ya terminó el escáner. Ya tengo aquí el elemento que quiero recuperar. De hecho, he quedado sorprendido. Porque me he encontrado otras carpetas. Pero ahorita con la finalidad de complacernos a ustedes. Ya que hemos estado trabajando en este video. Y se fue la luz. Y lastimosamente perdí el video. Pero gracias al programa de Wondershare Recovery. Vamos a recuperarlo. Así que le voy a dar aquí un clic. Y le doy recuperar. Así que permítanme explicarles. La versión free. O la versión gratis. Solo les va a ayudar a analizar y previsualizar lo que pueden recuperar. Así que les recomiendo que compren la versión pro. En este caso me voy a registrar. Porque yo ya la compré. La verdad que es un buen producto. El que ustedes pueden adquirir. Porque con esto pueden hacer negocio. Viendo la necesidad de todos nosotros que somos técnicos en electrónica. Y damos servicios informáticos. Así que voy a agregar acá mis credenciales. Lastimosamente voy a tener que ocultar la información. Porque si no ustedes me van a quitar mi clave. La cual acabamos de adquirir como Team Ritza. Ya que este programa lo vamos a estar ocupando en unos futuros videos. Ya que se me ocurre que podemos recuperar información de una USB. Que nos dio una clienta. Que estaba quebrado el conector. Y ella piensa que ya ahorita ya perdió toda esta información. Pero si en un caso ha sufrido algún problema. La vamos a conectar. Y vamos a sacarle la información. Le doy entrar o registrarme. Ok. Ya estamos. Y ahorita que yo ya estoy registrado. Le doy recuperar. Quiero recuperar acá. Y selecciono la memoria de juegos. Guardar. Ahí está recuperando todos mis archivos. Así que vamos a acelerar igual a cámara. Porque se va a tardar un poco. Bueno amigos. Como podemos observar. Ya recupero. El archivo. Le voy a dar ok. Vamos a ir por acá. A lo que es la memoria. Memoria. Y observemos. Y observemos que él va a crear una carpeta. Que dice que el programa. Recoverit. Ha encontrado el archivo que nosotros seleccionamos. Seleccionamos FAT32. Y aquí está el video. Vamos a ver sus propiedades. Archivo MP4. Que acabamos de grabar. 1.42 GB. Voy a observar la capacidad de almacenamiento de mi memoria. Y observe. Solo tengo espacio disponible de 119 MB. O sea. Que ha sido todo un éxito. Este programa. Y se lo recomiendo mucho. Ya que si ustedes tienen la opción. O la oportunidad de utilizarlo. No se van a arrepentir. Aquí abajo. En la descripción del video. Van a encontrar el link. Para que ustedes puedan entrar. Directamente a la página. De Recoverit. Marca Wondershare. Así que. Si tienen alguna duda. O alguna consulta. Háganlo saber. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Oigan. Recomendado. Compartan este video con sus amigos. Porque puede ser. Que ellos también. Estén buscando la oportunidad. De recuperar algún dato. O algún archivo. Que han perdido. Funciona también. Cuando se quieren pasar parte. Y se han borrado. Nos vemos. Hasta el próximo. Chau. 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 Chau.